¿Qué es el Fiambre? ¿Qué es el Fiambre? Hay gente que hace el Fiambre común con jugo de piña, le agregan jugo de piña y lo hacen dulce, otras personas le agregan miel, sé de algunas personas también que le agregan marisco. Nosotros acá en el hotel es muy clásico lo que hacemos, sí con ingredientes secretos, que uno de ellos es que le agregamos nosotros mostaza y salsa inglesa, ya lo otro no te lo voy a revelar. Bien, bueno, el Fiambre tiene antecedentes de muchos años, pero en realidad los guatemaltecos lo tomamos como una actividad familiar, en la cual se reúne toda la familia y todo mundo queremos colaborar y ser parte de algo grande que se celebra ese día. En nuestro delicioso y tradicional Fiambre no pueden faltar los siguientes ingredientes. Como base y el encurtido vamos a utilizar nosotros las arvejas, las zanahorias y los embutidos. Tenemos acá el chorizo negro, tenemos el butifarras, chorizo colorado, tenemos jamón y decoramos con vegetales como lo son la pacaya, las aceitunas negras, las aceitunas verdes y terminamos ya para decorar y montar, le colocamos entonces quesos frescos. Por las tendencias de buena salud, en este Fiambre light verde tenemos los mismos ingredientes, tenemos las arvejas, las habas, las lucelas y luego en lugar de ponerle embutidos fuertes le ponemos por ejemplo salmón ahumado, atún fresco que no tenga ningún tipo de aceite o algo así, aceitunas, alcaparras, cebollitas perla, ¿verdad? Entonces después de esto nosotros ya no le ponemos el caldío tan famoso que es el caldo de todas las carnes sino que hacemos un aderezo diferente que solo va a llevar aceite de oliva y mezclamos y licuamos hojas frescas y saludables como lo es la albahaca, el perejil, el cilantro, queso parmesano o queso de sacapa y entonces le ponemos y listo ya podemos nosotros degustar de nuestro Fiambre pero de una manera más saludable. ¡Gracias!